Maribel Guardia ha experimentado el año más desafiante de su vida tras el fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa, quien murió en abril de este año. Desde que su hijo falleció, la reconocida ha fortalecido más que nunca su vínculo con su nuera Imelda, con quien comparte una relación maternal estrecha. Además, se ha refugiado en su nieto José Julián, quien le ha brindado apoyo y ánimo en estos momentos difíciles. Han sido numerosos los momentos que Maribel e Imé Garza han compartido en plataformas digitales, como salidas, viajes e incluso colaboraciones laborales, mostrando siempre su afecto y respaldo mutuo. Sin embargo, en los últimos días, la relación ha experimentado cierta tensión después de que la madre de Imé hiciera comentarios desagradables sobre Maribel, llegando incluso a expresar que estaba obsesionada con su nieto. Imé salió en defensa de la actriz, pero dejó claro que no podía hacerse responsable por lo que su madre expresara. Desde entonces, al menos públicamente, no se les ha visto juntas. Recientemente, Maribel Guardia compartió en sus redes una serie de fotos mostrando su extravagante y elegante árbol de Navidad, decorado con algunas pelotas de fútbol en honor a su hijo y nieto. En las imágenes aparece junto a su nieto José Julián y su madre, todos vestidos con pijamas navideñas de cuadros rojos y negros. Quiero compartir con ustedes el arbolito de Navidad. Deseo adornarlo con fortaleza, esperanza, fe, amor eterno, coraje y bendiciones para ustedes y para nosotros. Espero que el espíritu navideño traiga un poco de alegría a mi dolor, escribió la famosa. Sin embargo, varios de sus seguidores notaron la ausencia de su nuera Imé en las fotos, quien solía aparecer en publicaciones anteriores y compartir momentos especiales con ella y José Julián. ¿Y la nuera dónde estará? Qué extraño. ¿Estará peleada con Imé? No aparece. Me parece extraño que Imé no esté en las fotos navideñas. Creo que Maribel aprendió a ser precavida con la nuera. Incluso aparece la mamá, pero no la nuera. Muy extraño. ¿Y habrán tenido una pelea? Hace tiempo que no publican fotos juntas. Fueron algunas de las reacciones en redes. Hasta el momento ni Maribel ni Imé han compartido fotos juntas, aunque hace unos días Imé aseguró que todo estaba bien con la actriz y que se tenían un gran cariño y respeto.